¡Qué gente! ¡Ok, ok! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Errete! Me ponen el errete, la rima es sencilla, yo no soy el rete, yo soy el tote, junto a las zapatillas Me ponen un enchi de pacotilla, yo voy a todo golpe, pero a toda pastilla A todo golpe, o a toda pastilla, nega, pareces Eva, nazista de mi costilla Oye, Toli, no eres mi homie, eres el monopoli por las casillas Por las casillas me siento seguro de que te doy por el culo y no me dejes ni cosquillas Esto es la que se avecina, y tú eres la sorquisquilla Ah, soy la sorquisquilla, bro, no eres el sol porque en el patrón no me brillas Tú no eres la sorquisquilla, solo estás haciendo que esto no se siga Que no se siga, pero me sigue alguno, sí, porque soy el primero y tú el segundo Soy el mejor del mundo, un vagabundo A veces perfumo lo que fumo y a veces yo me perturbo A veces yo me perturbo, en serio, eres el mejor, no cabe duda Brother, tú no te expresas con fuerza porque suenas forzado como la centrífuga Eso sí que suena forzoso Tú eres un tonto, yo te suelto mentiras, tú el mentiroso Vienes a proclamar la historia, yo soy el glorioso A veces no vuelo el peligro y otras veces soy muy peligroso Ve lo que pasa cuando caga en la cuarta, pedazo retrasado Que no sabes cuándo has pillado el puto patrón Pero claro, luego dice, tranquilito, me lo he rapeado Tiempo ¿Dónde está ese ruido, gente? Alcohólico tenéis que ser, os quiero Cuidado, dámelo en 3, 2, 1 Tenemos primera réplica No hay más, ¿eh? No son de Fénix, ¿no? Vale, vale Dámelo en 3, 2, 1 Confrontación Ah, es una confrontación No con este cabrón Sino que en la M40 te sacan la tracción Brother, yo no sé que voy a rapear a la siguiente barra Solo me atropella el camión Yo, primo, disparo con la Kalaknikov No te caras Ya te disparas con las balas de este Glock Hay una cosa que no me hables tú del tráfico Si lo trafico yo Venga, retrasado Hay una cosa ¡Qué pesado! Claro que hay una cosa cuando tú estás rapeando Es esa muletilla lo que a ti te ha faltado Claro, porque me faltan muletillas Son rimas con dificultad Las tuyas sencillas Y yo, papito, he nacido de tus cosquillas Y si te duele más cuando yo te haga cosquillas Sí, tienes muletillas cuando rapeas Esa muletilla es la misma pata de la que cojeas Entonces nos juntan las barras como si fuesen continentes Es que hay ahí pangea Está claro que el Kevin cojea Así suena y queda mucho más guapa la volea Eres un tonto que me erodea Los Epsips hablan y otros nos rodean ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Mirado! Lo tenemos en tres, dos, uno ¡Se lo lleva a Kev! ¡Mirado para cadete!